Bien, enviamos este reporte para Prensa Unidad. En estos momentos, las personas y grupos religiosos que se han concentrado acá en el casco de Petar, en la iglesia de Petar, se encuentran realizando una oración antes de salir a movilizarse. Esta movilización por parte de grupos religiosos tiene como destino la plaza Juan Pablo II de Chacao. Los religiosos han hecho un llamado a que todas las personas que quieran unirse el día de hoy a esta manifestación, a esta caminata por la paz, pues entonces se unen. Esto es una actividad que no quisieran politizar. En tu mente y en tu corazón, pídele a Papá Dios por todos los jóvenes y todas las personas que han fallecido en estos últimos días. Recuérdenos a ellos también, pero también recordemos a los guardias nacionales, a los policías, a aquellas personas que también han fallecido en estos días porque son hermanos nuestros. Con estos minutos de oración, entonces esta movilización que tiene como destino la plaza Juan Pablo II de Chacao, pues ya iniciarán esta caminata y hacerla también parte de nuestro reporte para Prensa Unidad.